Amigas, amigos, hablemos ahora sobre la ciudad de Chihuahua, sobre su corazón y centro histórico de un estado. Sí, esa es una ciudad con el que con el devenir del tiempo daría nombre a un estado. Es esa espléndida señora del septentrón de la patria, que nació como un villorrio, luego devendría en capital de la antigua Vizcaya, después sería la capital de un estado que poderoso emergía, conformando su personalidad, carácter e identidad. Esa ciudad albergó a la República Peregrina, fue cuatro veces tomada por los ejércitos de Estados Unidos y Francia, nació como la ciudad de ciudades del norte. Muchas historias de penurias e incertidumbres fueron las que sufrieron los primeros pobladores para que la ciudad de Chihuahua emergiera victoriosa. Sí, en la alborada de su vida, sus colonos y pioneros se atrevieron a dar los primeros pasos ante las vicisitudes que sólo puede brindar un territorio vasto, agreste, de clima extremo, desnudo de recursos para sobrevivir y escasamente habitado para que aquella subición perdurara y su nombre, su esencia nutrida con almas voluntariosas, se abriera camino y hasta pariera un estado. Y ese es su origen. Se dio entre dos mundos y realidades, la nativa y la española. Fueron los indios conchos quienes habitaron lo que hoy es el municipio de Chihuahua. Es esa otra raíz, la nativa, de aquel Chihuahua repleto de historias y leyendas. La ciudad de Chihuahua se forjó como esa señora de voluntad férrea, nutrida con la sangre y los anhelos de sus primeros habitantes que sustentaron su avance y crecimiento en los deseos de gambusinos y mineros, quienes desde el año 1646 iniciaron las denuncias de vetas minerales situados en las inmediaciones del río Sacramento y Tabalaopa. Para establecer el beneficio de los mismos. Fue en 1707 cuando se designó, fue designada como alcaldía mayor. Y así en aquel contexto, entre minerales, haciendas y los ríos Sacramento y Chubiscar, y por el afán de incipientes, hacendados y mineros, nació lo que entonces era una simple billorrio y ahora es la ciudad de Chihuahua. En aquel 12 de octubre de 1709, Antonio de Desayudoa, gobernador de la Nueva Vizcaya, estampó su firma en el acta de fundación del Real de Minas de San Francisco de Cuellar, que a través del tiempo llegaría a ser la actual ciudad de Chihuahua. Sí, originalmente fue la plata de las minas la que engendró dicha villa, pero serían un nuevo simiente de colonos, el que a la postre sembrarían los originales formas de vida que devendrían en una moderna y magnífica ciudad. Así fue que debido a la opulencia de los primeros tiempos, en 1718 el Virrey Marqués de Valero le concedió el título de villa y le cambió el nombre por el de San Felipe del Real de Chihuahua. En la entonces Nueva Vizcaya, la plata seguía fluyendo de las minas y era tanta que en 1735 se pudo empezar la construcción de la actual catedral y aquel incipiente villorrio devino en una ciudad que daría su nombre a un estado y que emergería triunfante a pesar de la incertidumbre y los grandes retos que la acecharon desde su nacimiento. Así, aquella antigua villa fue elevada a la categoría de ciudad denominándose exclusivamente Chihuahua y señalada como capital de la provincia de su misma denominación el 19 de julio de 1823 por decreto del Congreso Nacional Constituyente en el cual aprobó la división de la Nueva Vizcaya en dos provincias llamadas Durango y Chihuahua. Con todo, estas historias de afanes, la ciudad de Chihuahua resulta ser una fiel heredera de ellos plamándolos en su largo devenir mediante obras arquitectónicas y magníficas como la Plaza de Armas frente a la cual se yergue el elegante Palacio Municipal construido en 1906 con su inconfundible sello francés el Palacio de Gobierno cuya inauguración se realizó en junio de 1892 el Palacio Federal inaugurado en 1910 que conservó el cubo de la torre que sirvió de prisión a Hidalgo por mencionar algunos así como a sus esplendidos monumentos que adornan su centro histórico donde sobresale el dedicado a Hidalgo en la plaza del mismo nombre y de sus museos magníficos como la Quinta Gameros, el Museo Casa de Juárez y la Casa Chihuahua. La huella del tiempo ha marcado a dicha urbe y en los 306 años de su historia han quedado monumentos, plazas y templos que señalan de modo elocuente los hitos de sus pasados destinos. Chihuahua seguirá siendo esa elegante señora del desierto, labrándose a sí misma pero será ella quien deberá contestarse la pregunta de quién será en el futuro. Por su atención, gracias Adolfo Carrillo por este mismo canal y en el programa Pórtico estará platicando con ustedes. Saludos, frater. ¡Gracias! ¡Gracias!